Nos encontramos en uno de los sitios más bonitos que hemos encontrado en Huelva, exactamente en Moguer. Esto es una maravilla, es un complejo turístico que tiene una familia encantadora y bueno, estamos aquí con toda la historia que tiene, porque si aquí de Moguer hemos visitado la casa del señor Don Juan Ramón Jiménez, este gran escritor poeta que hemos conocido, pues esa casa museo y tantos sitios bonitos de Moguer, ya no solamente su gastronomía, su fresa y muchas otras cosas más, que esta gran familia, es donde nos estamos quedando para hacer este gran reportaje, gracias a ellos que nos han abierto las puertas y nos han tratado de lujo. Queríamos hablar con su propietario directo y gerente también de este complejo que estamos en Nazaret de Moguer, saludamos a Manolo Morales, que realmente siempre pues cuando hemos hablado por teléfono, lo poco que hemos hablado, yo he pensado, digo, pero ¿cómo transmite? Digo, si son así con la clientela, tienen que tener muchísima gente, nada más que por la manera de transmitir que tuviste. Buenas noches. Buenas noches. A ver, un hotel familiar, tenemos solo 19 habitaciones y aquí lo que tenemos que dar al que viene es calor humano y un calor familiar. Hoteles grandes, pues tiene otro encanto diferente y nosotros tenemos que competir con eso. Entonces, bueno, aquí la verdad que estamos muy a gusto, hay muchos clientes habituales durante todo el año, no solo en verano y hay mucha gente, bueno, que vienen a diario y gente que se queda aquí, gente que come y bueno, conocemos ya a todos y demás. ¿Y celebran bodas, comuniones y bautizos? ¿Qué es un sitio? Tenemos un salón de celebraciones, restaurantes y lo que es las habitaciones. Entonces, bueno, nunca estamos aburridos, siempre estamos bastante entretenidos. Fíjate que hemos visitado Moguer, por supuesto, el centro es precioso, Moguer, unas calles amplias, peatonales, muy bonitas. Creo que tenéis los mejores dulces, bueno, es que es una ciudad preciosa. Pero fíjate cuando me decían, ¿y dónde os quedáis? ¿Dónde os estáis alojando y tal? Y yo decía, pues estamos en Nazaret de Moguer. Y decía, pero bueno, si esto tiene toda una historia. Y ahí se quedaba el médico de Juan Ramón Jiménez, porque era hipocondriaco y tenía ahí su médico. Cuénteme un poquito de historia que conozcamos. A mí lo que me cuentan, bueno, lo que es la finca de Fuente Piña, la finca matriz, era todo lo que hoy en día conocemos como Fuente Piña, que realmente es Santa Cruz de Vista Alegre, Nazaret, llegaba hasta el Cotó de Montemayor. Juan Ramón, pues, tenía bastante dinero, su familia era bastante adinerada y tenía, bueno, bastantes tierras. En su día, cuando el médico Rafael Almonte, bueno, quiso comprarse un terreno, pues le cedió la mitad por un, bueno, se la vendió bastante económico para que pudiera quedarse. Y le cedió la mitad de lo que era Fuente Piña. Pasó a pasarse la mitad del médico, fue Nazaret, y la otra mitad, que es la que se quedó Juan Ramón Jiménez, que es donde hoy en día está el huerto de la piña, pues es el Santa Cruz de Vista Alegre. A él se hizo su casa, que realmente, bueno, la casa ocuparía el sitio donde está ahora mismo la recepción, y, bueno, eran muy amigos, ya no solo porque fuera médico, sino, bueno, a él le gustaba mucho charlar con Rafael Almonte y le contaba sus cositas y demás. También este es un sitio, un buen sitio para inspirarse, para escribir cualquier libro, ¿no? Y aquí se inspiró para escribir Platero y yo, además. Todo lo que el Fuente Piña, lo nombra mucho en sus libros, sobre todo en la parte de Platero y yo, es donde está en Terra Platero, en el Pino Eterno, que está en la, bueno, en la casa de Fuente Piña y demás, bueno, está toda la zona aquí. Y la verdad que sí, hay gente incluso buscando la figura de Juan Ramón Jiménez, se hospedan aquí buscando un poquito de inspiración. Hay gente que, bueno, que vienen a visitar Moguer solo por Juan Ramón Jiménez. Luego se encuentran después los pastelitos, de todo un poquito, tenemos un pueblo bastante, bastante, con bastante vida y muy buena gente. Al fin y al cabo, nos conocemos todos y la verdad que muy bien. ¿Con cuántas habitaciones? Pues tenemos 19 habitaciones, 19 habitaciones dobles y, bueno, tenemos una un poquito más especial, que es la que le damos a los novios cuando se casan y un poquito más especial. Sí, 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 tiene otras cositas y, bueno, además, pues son 18 habitaciones dobles. Que incluso, bueno, que habría supletorios y demás, que hay muchas familias también que vienen con uno o dos niños. Pues también las habitaciones son amplias y podríamos poner incluso tres supletorios en la misma habitación. Y más, vamos, ya te digo yo que vamos de las habitaciones. Verá que la amplitud de habitaciones son increíbles y los baños, con esas bañeras que ya, pues hoy día, tú vas a un hotel y lo que te encuentras, pues, es un plato de ducha y una habitación reducidita, que casi no te puedes mover. Y entonces vienes aquí y tú dices, pero bueno, qué maravilla esto, eh, vamos. Aquí por terreno no, aquí son 11 hectáreas las que tenemos y, bueno, por terreno no. La mitad, realmente, la mitad de las habitaciones tienen bañeras y la otra mitad tienen ducha. Un poquito lo que quieran cada uno. Yo pensé, digo, bueno, pero es que Manolo nos ha dado la suite, ¿por qué? Todas las habitaciones son iguales de amplias, ¿vale? Lo que varía, pues, bueno, la que tiene ducha, que tiene bañera, hay algunas que tienen chimeneas, ¿vale? Para esta época y, básicamente, lo que varía, una cama de matrimonio, otra con dos camas, pero realmente las habitaciones, lo que es el hueco del cuarto de baño, lo que es el hueco de la habitación y de la terraza, exactamente en el mismo, para todas. Pero lo que sí me han dicho, Manolo, un pajarito por ahí, que eres muy simarita, que te encanta a ti el tema de la gastronomía, que tú mismo eliges las carnes, porque entre, bueno, las habitaciones de mí tenías un restaurante precioso, muy acogedor, además, que servía unos chocolatitos divinos, que hoy he probado yo uno con piñoncitos, riquísimo. Porque esto también tiene su historia, también, con el chocolate, ¿no? Porque aquí pone chocolate de todo, ¿no? Aquí ponemos chocolate, son 18 sabores, pero bueno, aparte las tartas, que las tartas las elaboramos aquí, hacemos repostería casera. Y luego, bueno, lo de Cibarita, pues creo que todo el mundo nos gusta comer bien. Y también tenemos que saber que hay momentos para comer una cosa y hay momentos para comer otra. A mí me encanta, yo creo que en el pueblo se me conoce más porque me gusta entrar en todos sitios, me gusta entrar en todos los restaurantes, me gusta entrar en todos los bares, y me gusta comer de todo y probar de todo. Por eso a tu clientela le ofreces lo mejor, ¿no? Y tienes aquí las mejores carnes que se puedan comer, personalmente, además. Sí, a mí me gusta ir al mercado de Abasto y ver un poquito lo que hay, y bueno, también dependiendo de la ocupación, traigo un poquito más, un poquito menos. El pescado, que es una cosa muy delicada, pues vamos bastantes veces y dependiendo, ya digo, dependiendo de la ocupación. Si tenemos muchos trabajadores, en este caso, bueno, trabajamos más a menú porque trabajamos tanto cartas como menú, pero si hay clientes que pensamos que van a querer algo bueno, pues traemos cositas buenas. Ahora, por ejemplo, estamos empezando con los gurumelos, que es de la Sierra de Huelva, y eso son unas setas que hay, bueno, yo creo que en todos sitios, pero en Huelva se trabaja muy bien. Y hacemos unos revuertos de gurumelos muy buenos. Tienes aquí de todo, tenéis de todo. Estamos en un sitio muy bueno, cerquita de Sevilla, cerquita de Portugal, la playa al lado, la sierra, el jamón, las gambas, aquí tenemos un poquito de todo. Hay una carretera muy buena, que nosotros venimos desde la parte de la Costa del Sol de Marbella, tenemos que decir que hemos encontrado una carretera buenísima, que hemos podido ir a 120 casi todo el camino, porque era como estaba limitado, nosotros seguimos todas las señales, como tiene que ser a todos, y que un camino buenísimo para llegar hasta aquí, muy buenas indicaciones, y el pueblo es una maravilla de visitar, tenemos que decir a todo el mundo, y que elija para alojarse, si es que hay plazas, si es que hay habitaciones, eso habrá que decir con mucho tiempo, porque es que lo tenéis todos siempre llenos. Bueno, ahora a principios de año la verdad que estamos teniendo bastante ocupación, también Huelva ha visto un campeonato de baloncesto, y ha estado bastante ocupación en toda Huelva, pero bueno, nosotros también, gracias a Dios, la campaña agrícola, nos trae también muchos clientes, clientes que compran frutas, clientes que trabajan en la maquinaria, clientes que al fin y al cabo todos los años vienen, que son clientes habituales, que la verdad que le tenemos mucho gareño. Bueno, es algo también que me gustaría, porque se acaba de ir tu padre, que de verdad es una familia encantadora, tu padre y tu madre, que han estado ahí con nosotros un ratito, y nos decía que me tengo que ir a cargar el camión, porque también vosotros cultiváis, no en este caso no la fresa, pero sí que otro producto que a los extranjeros les encanta, y que tú mismo nos vas a decir. Pues frambuesa, nosotros tenemos 32 hectáreas de frambuesa, pero bueno, hemos estado cultivando fresa, pues mi padre más de 40 años, pasa que bueno, poco a poco estuvo cultivando algo de frambuesa, cada día iba quitando algo de fresa, poniéndonos más frambuesa, y hoy en día todo lo que tenemos es frambuesa. Entonces también para los postres, tenemos aquí unos postres muy buenos, hacemos unas canastillas de fruta con fresa, frambuesa y arándanos, todo de la zona de aquí de Huelva, agricultores conocidos, gente que, bueno, amigos personales, y que tenemos para poder hacer unas cositas muy ricas. En los frambuesas están empezando a... ¿Tú has trabajado con cariño y amor? Muchas frambuesas que son muy buenas, son antioxidantes y dan muchas vitaminas y todas las cositas. Es verdad, bueno, es increíble, además muchas familias viven de aquí, pues de la fresa, de la frambuesa, de la tierra, es una tierra muy buena, ya hemos visto de minerales y que es una tierra muy buena para cultivar, pues, este tipo de... Sí, la agricultura es muy importante en Moguer, al fin y al cabo, bueno, tenemos las dos vertientes, la cultural con Juan Ramo Jiménez, que nos ha dado mucho prestigio y, bueno, nos ha dado mucha ilusión a todos los moguereños y muchas ganas de seguir con eso, pero la agricultura también es muy importante, la agricultura ha levantado a Moguer, quien no tiene finca, pues trabaja en la finca y después la manipulación y lo que es el transporte, entonces mucha, mucha gente, muchas familias viven directa o indirectamente de lo que es la agricultura. De la construcción también, pero claro, ya sabéis que ahora ya un poquito menos, pero también, Moguer ha sido un pueblo de gente muy emprendedora. La verdad es que tenéis un pueblo precioso y me ha encantado el hotel, me ha encantado porque no tenía ni idea, Nazaret de Moguer es una preciosidad, tenéis cuadros emblemáticos también de la época, tenéis una decoración también, un estilo así también, ¿verdad?, clásico, con cosas muy bonitas. Tenemos, claro, tenemos también lo que es una sala solo dedicada a los cuadros de Juan Ramón Jiménez, bueno, un poquito se ve, un poquito, bueno, desde que era pequeño hasta que ya es mayor, hay muchos cuadros, bueno, que nos cedió un CD con toda la foto, la Casa Museo de Juan Ramón Jiménez, nosotros, bueno, elegimos lo que nos gustaba y hay bastante y se puede hacer un recurrido por la vida de Juan Ramón y Zenobia viendo estos cuadros. Aparte también en esa habitación que os comento, tenemos un mueble con libros de Juan Ramón, que no solo es Platero y yo, hay muchos libros que escribió, bueno, en principio parecían que era todo muy pesado, que eso no iba a ser para el gran público, pero yo creo que cada día hay más gente que lee y lee a Juan Ramón y, bueno, se acerca mucha gente también de Sudamérica, para que estamos hablando de estas cositas, buscando a Juan Ramón que quizás se le dé incluso más importancia de la que le damos aquí en España, y, bueno, yo creo que habría que darle la importancia que tiene, un premio Nobel de Literatura y que no nos centremos solo en Platero, que Platero es mucho más de lo que parece, parece un libro infantil, pero no, es mucho más. No es un libro infantil porque es muy profundo, pero era tan tierno, ¿no? Y recordar, aquí además hay muchos burritos y tenéis también una fiesta, ¿no?, que es la burrada esta. En Navidad, sí, sí. Mira, en Moguer viene la burrada. Sí, la burrada de Moguer, que un poquito tiene ese nombre, pero bueno, es llamativo. Sí, a los niños les encanta, salen disfrazados de Papá Noel, montan su burro, con los cerones cargados de regalos y pasean por todo el pueblo montado en burro. La verdad que es muy bonito, a mí me encanta, yo tengo un niño con dos años y él se queda movado viendo a los animales, son animales muy nobles. Y bueno, aquí en Moguer hay bastante afición por los burros, sobre todo por los burros plateros, dentro de los burros es más bonito. La verdad que sí, bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Ya no sé qué más deciros para agradeceros, porque sí que estamos súper a gusto y aunque hemos estado trabajando, haciendo un reportaje, pero que realmente no lo hemos sentido trabajando, no lo hemos sentido disfrutando. Porque esto ha sido posible gracias a ti, Manolo, que nos ha abierto las puertas de tu casa. Ojalá venga mucha gente a visitar, porque solamente respirar este aire, es que ya te sientes como bien, te sientes ya mejor. Yo veo la gente que a veces ya tengo tal edad, digo no la parece, es que también estar bien, esta calidad de vida, pues también las personas se sienten bien y lo representan en su rostro, en su cara. Así que Moguer es que lo tenés todo. Y estar en la naturaleza, que a veces nos olvidamos que somos parte de ella y estar en un sitio rodeado de pinos y que te despiertes los pájaros, aunque a veces eso que te despiertes no te hace mucha gracia, pero bueno, escuchar cantar a los pájaros por la mañana, eso también da alegría. Muchas gracias, que ya nos vamos, Manolo, nos tenemos que despedir mañana, pero sí que hemos quedado encantados de verdad, de todo. Así que una vez más, muchas gracias. Gracias.